queridos hermanos en cristo antes de empezar el tema que motiva este vídeo quiero hacer una oración al padre nuestro y a nuestra santísima madre maría auxilio de todos los cristianos a quien dios padre otorgó con su simiente pisar la cabeza de la serpiente lo haré mejor en latín el idioma eterno de la iglesia temido por los demonios y por toda la simiente de satanás ignomini patris et fili et espíritus santi amén pater noster quies en celis santificetur nomen tun advenen regnuntum fiat voluntas tua sicut in celo et in terra panem nostrum quotidianunda nobies odie et nimite nobis de vita nostra sicut et nos limitimus de vitoribus nostris et ne nos inducas sin tentaciónen sed liberanos a malo amén ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesus santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén gloria patria et filio et espíritu y santo cicuterate in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amén bien queridos hermanos iniciaré el tema el nuevo juicio a nuestro señor jesucristo en su cuerpo místico la iglesia haciendo un breve relato a manera de prólogo de cómo nace y llego a la conclusión que nuestro señor jesucristo pasa por un nuevo juicio les comento que a fines del año 2019 siempre en la constante escucha de los más perclaros hombres de la iglesia desde que el señor a mí y a mi esposa nos diera el encargo de orar por los sacerdotes cayó en mis manos el relato de una entrevista que concedió el cardenal robert zarag a un entonces prefecto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos a loren dendrie redactor de la revista francesa valores actuales la entrevista se daba en el marco del entonces reciente publicación del libro del cardenal zarag que tituló ya está cayendo la tarde y se termina el día título que sin duda nos habla de un ocaso o de algo sombrío que parecería propio de una novela pero así la quiso llamar el cardenal zarag a una compilación de entrevistas que le hiciera su persona el periodista y escritor francés nicolás diat me permito para ustedes hermanos repasar cuatro de las preguntas que le hizo entonces loren d'andrie al cardenal zarag y las respuestas que éste le dio y que causaron gran impacto en mí la primera pregunta fue por qué elegido usted un título tan sombrío con el riesgo de atemorizar al lector la respuesta del cardenal zarag fue la siguiente este libro es ante todo un llamamiento a la lucidez y a la clarividencia la iglesia atraviesa una gran crisis los vientos son extrañamente violentos raros son los días sin escándalos reales o imaginarios los fieles legítimamente se hacen preguntas este libro es para ellos deseo que tras leerlo puedan sentirse llenos de la alegría que cristo da y que leemos en lucas 24 29 quédate con nosotros ya está cayendo la tarde y se termina el día la segunda pregunta fue la elección de este versículo sacado del evangelio del pasaje de los discípulos de maús es una manera de indicar que en la iglesia cristo no es el centro el cardenal zarag respondió creo firmemente que la situación que vivimos en el seno de la iglesia se parece en todo a la del viernes santo cuando los apóstoles abandonaron a cristo cuando judas le traicionó porque el traidor quería un cristo preocupado por los asuntos políticos hoy en día numerosos sacerdotes y obispos están literalmente hechizados por los asuntos políticos o sociales en realidad estas cuestiones nunca encontrarán respuesta fuera de la enseñanza de cristo que es la que nos hace más solidarios más fraternales mientras cristo no sea para nosotros como un hermano mayor el primogénito de una multitud de hermanos la caridad no será sólida ni habrá una verdadera alteridad cristo es la única luz del mundo cómo podría la iglesia darle la espalda a esta luz ciertamente es importante ser sensible ante las personas que sufren pienso en especial en los hombres que abandonan su país pero porque se alejan de su tierra porque poderosos sin fe que han perdido a dios para los que sólo cuenta el poder y el dinero han desestabilizado sus naciones estas dificultades son enormes pero repito la iglesia tiene ante todo que volver a dar a los hombres la capacidad de mirar a cristo que dice y cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí este libro quiere intentar volver a dar a la iglesia el sentido de su gran misión divina el periodista de andré hace una afirmación una manera de tercera pregunta le dijo usted llega incluso a denunciar a los pastores que abandonan a su rebaño el cardenal zarag respondió esto no es propio sólo de nuestro tiempo en el antiguo testamento hay muchos pastores malos hombres a los que les gustaba aprovecharse de la carne y la lana de sus rebaños sin ocuparse de ellos siempre ha habido traiciones en la iglesia hoy en día no tengo miedo de afirmar que hay sacerdotes obispos e incluso cardenales que tienen miedo de proclamar lo que dios enseña y de transmitir la doctrina de la iglesia tienen miedo de no ser aceptados de ser considerados unos reaccionarios entonces afirman cosas confusas vagas imprecisas con el fin de no ser criticados y se alían con la evolución estúpida del mundo es una traición si el pastor no guía a su rebaño a aguas mansas hacia los pastos de hierba fresca de los que habla el salmo si no lo protege contra los lobos es un pastor criminal que está abandonando a su grey jesús dice heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño es lo que pasa actualmente dandrías una nueva afirmación a manera de cuarta pregunta no tienen algunos la tentación de alinear a la iglesia con los valores del mundo el cardenal zarag responde existe una fuerte mayoría de sacerdotes que son fieles a su misión de enseñanza santificación y gobierno pero hay también un pequeño número que sede a la tentación enfermiza y perversa de alinear a la iglesia con los valores de las sociedades occidentales actuales quieren ante todo que se diga que la iglesia es abierta acogedora atenta y moderna la iglesia no está hecha para escuchar está hecha para enseñar ella es mater et magistra madre y educadora ciertamente una madre escucha a su hijo pero su papel primero es el de enseñar orientar y dirigir porque conoce mejor que sus hijos la dirección que hay que tomar algunos han adoptado las ideologías del mundo actual con el pretexto falaz de abrirse al mundo sería necesario más bien hacer que el mundo se abriera a dios fuente de nuestra existencia no podemos sacrificar la doctrina a una pastoral que quedaría reducida a una porción mínima de la misericordia dios es misericordioso pero sólo en la medida en que nos reconozcamos que somos pecadores para que dios puede ejercer su misericordia hay que volver a él como el hijo pródigo hay una tendencia perversa que consiste en falsear la pastoral oponerla a la doctrina y presentar a un dios misericordioso que no exige nada pero no existe un padre que no exija nada a sus hijos dios como todo buen padre es exigente porque ambiciona grandes cosas para nosotros estas respuestas me impactaron de pronto todo lo vivido desde la renuncia de benedicto 16 me quedó claro que no sólo había sido profetizado sino y sobre todo que estábamos llegando a un punto culminante ya sabíamos que benedicto 16 había sido presionado por la masonería eclesial para dar un paso al costado ya sabíamos que la iglesia y el sacerdocio eran muy atacados y roma vivía un cerco pero escuchar decir al prefecto para la congregación del culto divino y los sacramentos el número uno de la liturgia que lo que vive la iglesia se parece al viernes santo cuando los apóstoles abandonaron a cristo cuando judas le traicionó fue tremendo para mí inmediatamente recordé mateo 24 repasé el libro del apocalipsis segunda de tesalonicenses 2 3 primera de juan capítulo 2 repasé profecías del antiguo testamento profecías de santos apariciones marianas y luego el espíritu santo me llevó a leer el capítulo 7 del catecismo de la iglesia especialmente los numerales del 675 al 677 que el catecismo llama la última prueba de la iglesia estos tres numerales nos enseñan que antes del advenimiento de cristo surgirá una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía nos enseña que esa es la impostura del anticristo que promueve un falso mesianismo condenado por la iglesia en todas sus formas como también nos enseña que en esta última prueba viviremos una última pascua en la que la iglesia seguirá al señor en su muerte y resurrección y así entrará en la gloria de dios para descender como la esposa y concluye asegurándonos el triunfo de dios sobre la rebelión del mal que tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa así pues cuando el cardenal zaraj dijo que lo que vive hoy la iglesia se parece en todo al viernes santo cuando los apóstoles abandonaron a cristo cuando judas le traicionó sólo está interpretando que hemos llegado al tiempo de la última prueba para la iglesia según el catecismo y que podemos siguiendo la pascua de nuestro señor seguir esta última pascua para la iglesia por tanto podemos seguir y establecer paso a paso desde la última cena hasta la crucifixión los paralelos de la pasión de nuestro señor con este último tramo de pasión que vive la iglesia como cuerpo místico de cristo llamada a acompañar a su señor también en la muerte y la resurrección como nos enseña el 677 del catecismo de la iglesia por ejemplo podemos establecer paralelos entre la oración del señor en gexemaní y la oración del papa benedicto 16 autoconfinado en la santa sede sabiendo que estaba próxima la hora de la cruz final para la iglesia la hora del cáliz amargo que también ella debe beber podemos establecer el paralelo del arresto del señor y su separación forzada de sus discípulos con el cierre de las iglesias y la separación de él como cabeza de su cuerpo místico la iglesia durante el forzado confinamiento sanitario vivido podemos establecer el paralelo de negación de pedro a jesús y la huida de todos los apóstoles por miedo a la cruz excepto juan con la negación prohibición y abandono de los sacerdotes a las almas necesitadas del auxilio de la iglesia y cristo sufriente en ellas durante el forzado confinamiento sanitario pero sobre todo hoy podemos establecer el paralelo entre el juicio de caifás y los sumos sacerdotes a jesucristo con el sínodo de obispos para la sinodalidad sumos sacerdotes de hoy a realizarse en roma en octubre próximo y que no es otra cosa que un juicio fraudulento organizado para la condena otra vez de jesucristo en su iglesia como cuerpo místico preguntémonos por qué lleva a juicio caifás a jesús no cabe duda que el judaísmo y sus sacerdocios se habían pervertido que la caridad se había enfriado y ya no vivían con coherencia los mandatos del señor sino más bien vivían en obediencia ciega a preceptos humanos que creían los purificaba el vértice de la iglesia judía gozaba de una serie de privilegios vivía ajustada al mundo que no interpelaban porque vivían ya en adulterio con él en alianza con herodes roma y su poder ellos no esperaban la llegada del mesías salvo contadas personas que perseveraron en la fe y eran justas la realidad que vivían los líderes religiosos estaba dislocada divorciada de las advertencias proféticas de las sagradas escrituras dios padre los había abandonado en su necedad y por eso eran incapaces de entender a jesús en ese contexto la prédica de jesús sus enseñanzas y milagros son vistos como una amenaza al poder de las élites religiosas por eso andaban buscando un falso testimonio contra él con ánimo de darle muerte buscarán encontrar en él una razón una causa para poder acusarle de blasfemo ante el sanedrín enjuiciarlo condenarlo a muerte y luego presentarlo al dominio imperial de roma como un peligro para el mismo imperio y así poder ratificar la sentencia de muerte y una muerte de cruz como un villano todo lo tramaron en un concilio luego de la resurrección de lázaro el milagro que colmó de rabia a los sacerdotes y fariseos en ese concilio determinaron qué hacer en vista de los signos manifiestos de jesús de nazaret y los daños que esto traía según ellos para la nación y sus intereses las palabras de caifás sumo sacerdote ese año aparecen en juan 11 49 50 y dicen vosotros no sabéis nada ni caíse en la cuenta que os conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación esta frase muestra el desprecio de caifás y la determinación de deshacerse de jesús que veía como un peligro los sumos sacerdotes no consideraron en ningún momento que su causa era justa vemos en esta declaración de caifás la manifestación de sentimientos indignos más san juan apóstol nos advierte que eran proféticos el sumo sacerdote expresó de modo impactante el significado de los sufrimientos del hombre dios como se señala en juan 11 51 52 aunque el caifás no se percatara del significado pleno de sus propias palabras para resolver el asunto de la muerte de jesús se usaron los medios más inescrupulosos y caifás ciertamente fue el gran culpable la reunión pactada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para aprender a jesús con engaños se realizó en la casa de caifás como narra mateo 26 35 la colina sur de jerusalén donde dice la tradición que estaba esta casa es llamada la colina del mal consejo caifás como sumo sacerdote era el líder oficial del sanedrín y por lo tanto responsable del montaje de la parodia de juicio al que las autoridades judías sometieron a cristo antes de entregarlo a pilato y de agitar a la gente para que pidieran su muerte y acaso hoy no vuelve a pasar lo mismo resumamos la historia para entenderla un poco más en contexto después que el señor se elevó a los cielos se inició el tiempo de los gentiles el tiempo de las naciones también llamado el tiempo de la misericordia tiempo que no es eterno que tuvo su comienzo y tiene su fin al que le llamamos el fin de los tiempos y al que por todos los signos que dio el señor podemos afirmar que hemos arribado el año 70 después de cristo lo que quedaba del antiguo reino de judá su capital jerusalén y su templo fueron destruidos por el ejército romano con una mortandad tan grande entre los asesinados asesinados a espada y los crucificados que fue verdaderamente un gran festín para buitres y otras aves carroñeras todo fue como el señor lo advirtió en las escrituras veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y sobre la mortandad de ciertos de miles dijo donde esté el cadáver allí se juntarán los buitres todo ello no sólo fue para advertir lo que pasaría con jerusalén sino también para prefigurar el fin de los tiempos los cristianos entonces atentos a lo que el señor profetizó lograron escapar a tiempo del cerco romano a jerusalén porque el castigo divino de la ira de dios no era para ellos ellos creyeron en la palabra profética del señor y como iglesia comenzaron a cumplir aún en medio de la persecución el mandato del señor de mateo 28 19 20 de ir a todas las naciones y anunciar la buena nueva de hacer discípulos del señor bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles todo lo que el señor les había enseñado han transcurrido desde entonces 20 siglos y la iglesia alcanzó llevar el evangelio los cinco continentes a los lugares más recónditos incluso las tribus más aisladas de la selva amazónica miles de misioneros a lo largo de los siglos ofrendaron sus vidas en esta tarea y por ello no faltan mártires en cada una de las naciones del mundo a lo largo de estos casi dos mil años la iglesia ha pasado grandes momentos de tribulación de persecución de crisis con herejías cismas y apostasías y así hemos llegado al fin del tiempo de las naciones del tiempo de los gentiles al fin de los tiempos los últimos siglos han sido tal vez los más duros y el número de los mártires siglo a siglo y año a año ha ido creciendo superados los peligros de invasiones islámicas que amenazaron la cristiandad en Europa la iglesia fue golpeada por las revueltas protestantes y sus guerras contra el catolicismo luego dos siglos después por las conspiraciones masónicas su iluminismo luciferino sus revoluciones para socavar y destruir las monarquías y debilitar así el poder de la iglesia y en el siglo XX también ha sido atacada por el comunismo que nació de la masonería así como por todas las corrientes modernistas que la religión de lucifer promovió infiltrando la iglesia todo esto de manera más marcada a partir del pontificado del papa juan XXIII que convocó el concilio vaticano segundo y que dio con ello ocasión a los enemigos infiltrados en la iglesia de introducir reformas en ella que permitieran su progresiva demolición por ello no es casual y menos extraña la célebre frase que llegó a decir el papa Pablo VI en 1972 donde textualmente afirmó diríamos que por alguna rendija misteriosa no, no es misteriosa por alguna rendija el humo de Satanás entró en el templo de Dios esta frase muestra que la masonería ya estaba dentro y había alcanzado un poder importante en la curia romana como lo demuestra la presencia del cardenal Sebastián Ovallo probado mason grado 33 ocupando nada menos que la prefectura de la congregación para los obispos que seleccionó durante una década a los nuevos obispos podemos imaginar que clase de obispos también la presencia de monseñor Aníbal Mugnini Mazzon a quien el mismo Pablo VI imaginamos ignorándolo ignorando quién era él designó como secretario de la comisión que trabajó en la reforma de la liturgia católica que siguió al concilio vaticano segundo y a quien debemos el novus ordo misae con el que hoy mayoritariamente se celebran las misas donde predominando siempre gracias a él las máximas masónicas de libertad, igualdad y fraternidad se cambió el sentido sacrificial de la santa misa como acción en primer lugar de Dios del hijo que se ofrenda al padre en el amor del Espíritu Santo por nuestra redención por el de una celebración donde se destaca más el banquete eucarístico fiesta desnaturalizando el ritual sacrificial del propio sacerdocio que desde entonces dio la espalda a la cruz y al sagrario que estaban siempre presentes por encima del altar y más bien a la manera de los pastores protestantes se volteó y dio la cara al pueblo que fue invitado a participar más tomando un exagerado protagonismo que ensombrece al de Cristo este novus ordo misae ha seguido un proceso de degradación hasta actos blasfemos de todo orden contra la eucaristía perdiéndose la claridez de conciencia de que se celebra muerto Pablo VI sin atreverse a destituir a la masonería en la curia romana aún teniendo una investigación pormenorizada que él mismo encargó al cardenal Eduard Gañón le sucedió Juan Pablo I cuyo pontificado apenas duró 33 días murió súbita como extrañamente horas después de una acalorada discusión con el cardenal Sebastián Ovallo a quien pretendió destituir del cargo de prefecto para la congregación de los obispos por ello algunos no dudan de hacerlo culpable de su muerte su sucesor fue el muy querido papa Juan Pablo II que dio el último gran impulso evangelizador a la iglesia por el cardenal Eduard Gañón sabemos que Juan Pablo II no consideró prioritario el problema de la masonería y desdeñó su informe a pesar que él mismo le advirtió que podrían atentar contra su vida Juan Pablo II se concentró en sus viajes apostólicos esto dio ocasión a la confabulación mazónica para deshacerse de alguien que se había tomado muy en serio la lucha contra su criatura más nemoniaca el comunismo recién Juan Pablo II tomó plena conciencia del poder mazónico en la curia romana y del peligro que esto significaba para la iglesia con el atentado a su persona dos años y medio después de iniciado su pontificado él fue quien recuperado del atentado desde el mismo hospital Gemelli recordando lo que le advirtió el cardenal Eduard Gañón pidió que lo llamaran así ni bien pudo destituir tanto a Bayo como a Bugnini enviándolos a lugares donde no tuvieran mayor influencia sin embargo muchos de los obispos mazones a la sombra promovidos con la ayuda del cardenal Sebastián Ovallo llegaron a la postre a ser creados cardenales fracasado el intento del asesinato al Papa ya no trataron de confabular otra vez para asesinarlo se resignaron a esperar pacientemente su muerte para lanzarse a la captura o recaptura según algunos del vértice de la iglesia y de la silla de Pedro ya sabemos todo lo que pasó desde el fallecimiento de San Juan Pablo II y como especialmente la masonería eclesial alemana va a despreciar la elección de Benedicto XVI como su sucesor y va a iniciar una abierta guerra contra él que duró ocho años siendo tal vez el mayor golpe para la masonería el que en la iglesia gracias a él se retome la importancia de la tradición y especialmente el de la misa tridentina que es canónica no me cabe duda que siendo tan inteligente Benedicto XVI conocedor a profundidad de las escrituras comprendió muy bien los signos de los tiempos y el momento histórico que le tocó vivir como pontífice entendió que si la masonería eclesial los comunistas y modernistas ya dentro del Vaticano se libraban de él atentando contra su vida el camino para la captura del vértice de la iglesia y del asiento de Pedro sería inmediato él comprendió que era el último reten el último papa con el rol de retener el misterio de la impiedad la manifestación del impío de lo que nos habla Isaías 22 20 25 que prefigura el ministerio petrino y que le da el rol de ser la clavija incerta del que se sostienen todos los tesoros sagrados de la iglesia hasta el momento que sea removido seda y caiga como también dar cumplimiento a segunda de tesalonicenses 267 por ello inspirado por el espíritu santo dio un heroico paso al costado con una carta que no fue una expresa renuncia al munus una carta que confundió a muchos quedándose como cuña con la dignidad de papa a lo cual no renuncia inventando la figura de papa emérito conviviendo en la misma santa sede sin huir de los lobos como él ofreció al asumir su pontificado acompañando a la iglesia con la oración intercesora por ella por los sacerdotes y por todas las ovejas de su rebaño en su vía crucis hacia el calvario en el espíritu de san juan apóstol y de la mano de nuestra santísima madre maría así benedicto 16 frenó casi 10 años la manifestación plena del misterio de la impiedad hasta su caída el tercer movimiento que nos describe Isaías 22 23 25 el 31 de diciembre del 2022 ya todos conocemos cómo fue la elección de francisco el 2013 y el papel que tuvo en ello la llamada por sus propios miembros mafia de sangalo quienes desde el 2005 ya tenían al cardenal vergoblio como el elegido pero sólo lo pudieron llevar a la silla de pedro el 2013 ya todos conocemos lo que ha pasado en estos 10 años en la iglesia y cómo hemos llegado a lo que hoy vivimos en el que todo el vértice de la iglesia ha sido capturado por los apóstatas es decir por los que reniegan de la doctrina de la iglesia de su tradición de su magisterio y de toda su historia de evangelización podemos entender perfectamente hoy por qué dijo lo que dijo monseñor Robert Saraj a fines del año 2019 caído benedicto 16 como el retén la cuña que contuvo la manifestación plena del misterio de la impiedad el 31 de diciembre de 2022 los apóstatas han acelerado la demolición de la iglesia de Jesús y edifican rápidamente la iglesia del mundo a la que esconden con el nombre de sinodal tienen el legalismo del poder de tener un papa modernista en la silla de Pedro han nombrado obispos y han creado cardenales suficientes según sus intenciones para asegurar la continuidad de esta impostura religiosa como le llama el catecismo de la iglesia en el 675 el mismo que ofrece hoy a todas las almas impenitentes y a los que no conocen su fe soluciones fáciles a precio de la apostasía siguen probablemente sin que se percaten el mismo itinerario de la pasión de nuestro señor jesucristo por eso han planeado enjuiciarlo por segunda vez en su cuerpo místico la iglesia para intentar matarlo otra vez condenando a muerte a su iglesia para esto necesitan legalmente de un juicio pero como no le pueden llamar a esto juicio lo llaman sínodo de los obispos y esconden el juicio que es paso imprescindible dentro del proceso de echar a andar su luciferina iglesia sinodal el sínodo de los obispos o segundo juicio a jesucristo en su cuerpo místico la iglesia se celebrará durante casi todo octubre de 2023 este tal cual lo fue el juicio de caifás a jesucristo no es otra cosa que una reunión de sumos sacerdotes los obispos son la plenitud del sacerdocio son los sumos sacerdotes de hoy ellos se enjuiciarán con testigos falsos a jesús nuevamente en su iglesia lo harán igual que lo hizo caifás en secreto en la noche oscura de la fe los que testificarán contra la iglesia llegarán en representación de diversas diócesis y otros han sido elegidos a dedo por el propio francisco laicos y religiosos en su mayoría ideologizados sea con la ideología de género con la teología de la liberación con el extremismo femenino con las políticas pro aborto con un falso ecumenismo con el paganismo cultural pachamámico con la conversión ecológica con la relativización de los prerequisitos para recibir sacramentos con la comunión de los revueltos a casar con la anulación del celibato con el sacerdocio femenino con la bendición de parejas homosexuales con el tema de los laicos párrocos todos pro asambleísmo sinodal todos pro impenitencia todos muy sustentados en las obras que conforman lo que ya denominan los sinodales la doctrina de francisco como laudato silla moris leticia fratelitud etcétera y todas sus continuas afirmaciones ambiguas y heréticas de que se acusará a cristo en su iglesia para condenar la muerte y dar partida de nacimiento a la falsa iglesia por lo que ya manifiestan los partidarios de la iglesia sinodal y lo que da a conocer el mamotreto que han elaborado y publicado con el nombre de instrumento un laboris en junio pasado de 49 hojas como instrumento de trabajo para el sínodo se le acusará a la iglesia católica de ser rígida de estar dogmatizada de encerrarse en sí mismo de aferrarse al pasado de etiquetar y marginar moralmente a las personas por tanto de no ser iglesia abierta inclusiva tolerante y misericordiosa con todos y verdaderamente católica según ellos se renegará de ella por eso se le acusará de ser una iglesia proselitista es decir de no ser respetuosa de las otras religiones y de querer evangelizar a todos considerándose el único camino a Dios se le acusará de haber llevado de manera impropia abusiva e inhumana la evangelización en los cinco continentes se renegará de ella por eso se le acusará de ser clericalista vertical no democrática machista de marginar a los laicos en el gobierno de la iglesia ellos que son el pueblo de Dios y en particular a las mujeres del sacerdocio femenino y otros géneros transgéneros y minorías en los servicios y ministerios de la iglesia y hasta el propio sacerdocio actual que según ellos debe liberarse del celibato se renegará de ella por eso se le acusará de haberse preocupado más por lo sobrenatural por lo ritual y sacramental descuidando las necesidades naturales descuidando a los pobres de no enseñar a todos a ser solidarios separando al sacerdote de los pobres se renegará de ella por eso se le acusará de tener criterios muy rígidos con todos los sacramentos los mismos que no deben tener prerequisitos no ser condicionados y solo basarse en la fe sentir y conciencia personal de lo que cada quien decide que conviene para su propio bien porque Dios no margina a nadie y ama a todos como son porque tal cual los ha creado se renegará de la iglesia por ello se le acusará de no ser respetuosa de las tradiciones de los pueblos de sus costumbres ancestrales de sus ritos de su forma de expresarse celebrando la fe con una liturgia elitista que los pueblos originales no comprenden a cabalidad y la sienten extraña se renegará de la iglesia por ello se le acusará de exaltar la cruz y de enfrentar al mundo constantemente viéndolo como su enemigo creando tensiones entre la iglesia y los gobiernos que dificultan el funcionamiento de la iglesia y su crecimiento que no ayuda a la paz mundial y se renegará de ella por eso se le acusará de no haber enseñado a amar la naturaleza en particular la tierra de estar pensando solo en el cielo y no fomentar una conciencia ecológica a pesar de que todos compartimos una casa común que es necesario salvar antes que pensar en la salvación individual se renegará de ella por eso se le acusará de no respetar los derechos de la mujer sobre su cuerpo en determinadas circunstancias el derecho de los pro-abortistas católicos a comulgar de no respetar los derechos humanos de minorías LGBT de no obedecer a la ONU y sus políticas de sanidad y planeamiento de la natalidad tolerancia y otros para bien de todos se promoverá la agenda 2030 y por ser contraria a la ONU se renegará de ella por eso se renegará del propio ministerio petrino como cabeza de la iglesia y pasará el obispo de Roma a ser reducido a un coordinador de sus pares siendo juez solo cuando se lo pidan sin ninguna autoridad vinculante con las iglesias sinodales de cada diócesis donde la asamblea sinodal será la que determine que se cree como se celebra como se da la vida pastoral se renegará de la iglesia por ello escuchados todos los falsos testigos y visto los cargos acusatorios contra la iglesia de los cuales aquí hemos resumido los más vociados por los obispos y sacerdotes sinodales los obispos a quienes podríamos llamar los sumos sacerdotes cesionarán en secreto para concluir en la sentencia de muerte para la iglesia muerte doctrinal es decir donde oficialmente como apóstatas renegarán de la doctrina bimilenaria de la iglesia y la cancelarán en todos los ámbitos donde tengan poder estableciendo las distintas comisiones para una profunda reforma doctrinal una reforma del gobierno de la iglesia una reforma litúrgica una reforma pastoral y otras que consideren lo que deberá supuestamente luego de consultas sinodales derivar en la doctrina de la nueva iglesia en octubre de 2024 la que será la iglesia que en adulterio con el mundo le dé el amén al anticristo al final de este juicio la falsa iglesia entregará a la iglesia católica de siempre para que sea condenada por la ONU esto es ilegalizada penalizada y formalmente perseguida en toda nación por todo gobierno ya la ONU ha adelantado un primer cargo ir contra los derechos humanos de las minorías LGT vistas ir contra el derecho al aborto el derecho a la planificación familiar no respetar las libertades para entonces el mundo sometido probablemente a la extensión de la guerra que hoy vivimos a revoluciones invasiones y caos social por venir como ingeniería social de los malvados a una nueva pandemia y nuevo confinamiento a la hambruna por doquier que ellos planifican y orquestan ya estará sometido parcialmente el mundo a una dictadura absolutamente anticristiana y universal lista para imponer no el nuevo orden mundial sino el último orden mundial del anticristo el mismo que luego con todos los impenitentes sufrirá de la ira de Dios y castigo divino no olvidemos que todo esto el Señor en Mateo 24 nos enseña a verlo como los dolores de parto un parto con muchas contracciones para una nueva vida en un mundo futuro es la criba celestial que separa el trigo de la cizaña la purificación necesaria para esa nueva vida donde se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo no olvidemos que el Señor viene ya está cerca y que no debemos perder la esperanza porque Él ya venció en la cruz no olvidemos que nuestra santísima madre y su simiente pisan la cabeza de la serpiente y que todo esto nos conduce al triunfo del inmaculado corazón de María no olvidemos que ya está decretada la destrucción de la falsa iglesia y que su falso profeta el anticristo y hasta la misma muerte se hundirán al final en el lago de fuego y azufre por eso el Señor nos dice en Lucas 21-28 cuando vean que sucedan estas cosas cobrad ánimo levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación la iglesia cuerpo místico de Cristo como bien lo dice el numeral 677 del catecismo sigue a su Señor en su muerte y resurrección resucita porque las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre ella aunque se quede la falsa iglesia con los templos seguiremos como iglesia de catacumbas adorando al Señor en espíritu y en verdad el Señor se reserva siempre un resto fiel de ese resto se completará el número de los mártires sea por martirio blanco o por martirio de sangre honor que el Señor no da a todos preparémonos para ellos pidamos la fe de los mártires solo abrazando la cruz alcanzamos la gloria es tiempo aún del velat de no dormirnos en la noche oscura de la fe de estar como las vírgenes prudentes vigilantes en oración reparadora y en gracia que haga resplandecer nuestras almas para iluminar el camino y reunirnos con nuestro Señor para ser parte de las bodas del Cordero termino así hermanos y les pido que recen por este siervo inútil rezo yo por ustedes Dios les bendiga viva Cristo Rey Amén Amén